Yo esperé más de 40 años, quizás sea uno de los que quedan vivos que más esperó. Está bueno que Saga tenga su propia fiesta y que reúna a todos los actores que todos han dicho que sí para estar acá. La ley de propiedad intelectual en la Argentina es una ley del año 1933 y a nosotros nos llega 73 años tarde. A pesar de eso, debo decirte que la Asociación Argentina de Actores, en el tiempo, antes de que naciera Sagay, trabajó mucho para que en verdad se respetara el derecho de propiedad intelectual. La idea fue maravillosa. Dije, bueno, estaría muy bien de poder hacer un evento con todos, porque hace seis años empezamos con esta gestión, empezamos pocos, y ver hoy coronado el fruto después de tanto tiempo de trabajo y que haya tanta buena respuesta de parte de los actores, la verdad que nos llena de orgullo. Muy linda esta iniciativa de la foto. Es impresionante porque es una manera también de encontrarnos todos. La foto era de alguna manera plasmar hacia la afuera, mostrarle a la gente en general que estamos más unidos que nunca y que unidos podemos hacer muchas cosas para nosotros. El primer objetivo fue ese espíritu, ¿no? De encontrarnos todos juntos para unificar y para pensar en todos los actores. El derecho intelectual es de todos. Y también ser consciente que nuestro trabajo es un trabajo creativo. Ahí están hablando para armar la foto, justamente, son parte del backstage. Los sentimos muy orgullosos porque todo lo que hemos recibido y todo lo que hoy sentimos más que nunca que Sarai trabaja con y para los actores, y todos han respondido con muchísima alegría, con muchísimo amor. Vinieron las caras más importantes de nuestro medio, del arte, y nos sentimos muy felices. Ya, de los actores, para los actores, Sarai.